Dímelo, dímelo mi gente. Bueno, Yestel el carcelero, como le dicen ustedes, o muchas personas, confirma de que la barriga de la perversa es de él. Según este comentario. No muchacho, apágate. Que tú te quedaste en los clásicos de Roll and Play. Se te invitará al baby shower para que no te descríe. El carcelero confirma que es de él, la barriga, no de J1. Adivinen. Adivinen, adivinators. Bueno, yo soy turista. Lo último que vi de Yestel y la perversa fue reciente. Hace unos pocos días de ellos, como en una discusión al lado de una piscina, había mucha gente. Al parecer, ese es el amarre de ella. El hueso, pero ahí se fue a piqueto. Fíjate, al parecer, ese es el amarre de ella de la perversa, deseándole lo mejor. Espero que ellos se entiendan. Puedan ser buenos padres. Porque los nenes son sagrados. ¿Cómo es, Yestel? El papá de... Bueno, J1. Nada más te quedó el... Dale, 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 dale. Adm treasure. Dale, 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 dale. Gracias.